por el personal de la guardia, los cuales notificaban de que habría un olor irritante, algo raro, por lo que se ordenó la evacuación inmediata de la guardia, según los protocolos que nosotros manejamos. Se ordenó la evacuación, sacaron a todos los pacientes a un pasillo interior de la guardia para mantenerlos a resguardo hasta tanto arribar a personal de 911 para trabajar el tema. ¿Cuánto tiempo duró este operativo? ¿Qué pudieron encontrar? El operativo duró aproximadamente 50 minutos, se procedió a la limpieza y descontaminación de la guardia en su totalidad. ¿Qué era lo que se sentía concretamente? Se percibía un olor irritante, similar al del gas pimienta. ¿Creen que puede haber sido eso concretamente? ¿Lograron encontrar el elemento que se habría usado? Bueno, si bien no tenemos pruebas de eso, porque no hemos encontrado ninguna prueba que nos diga que ha sido gas pimienta, creemos que sí, que ha sido gas pimienta por la característica del gas que se percibía. ¿Están ustedes en etapa investigativa? ¿Creen que puede haber sido solamente una broma? ¿O pasar, digamos, como para hacer algún tipo de amenaza? Por el momento lo desconocemos. Está en etapa investigativa. El departamento de legales está llevando las actuaciones judiciales para que se lleve una investigación exhaustiva para poder llegar a determinar de qué se trató. ¿Solamente es gente del hospital la que está investigando o también participa de la policía? No, no, no. La investigación la hace el Poder Judicial. ¿Ustedes tienen cámaras de seguridad en el lugar? ¿Pudieron observar algo extraño? Se están analizando las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad están en las partes de ingreso de la guardia y se están analizando. ¿Se logró ver a alguien sospechoso? Por el momento no podríamos aventurar nada ni hablar nada al respecto, porque está en etapa investigativa. ¿Hubieron las personas que estaban en la guardia? ¿Llegaron a descomponer por este olor? ¿O solamente percibieron este olor? No, no, no. Gracias a Dios, no. Fueron tres personas las que percibieron un olor irritante, pero no fueron afectadas gravemente. ¿Eran pacientes que estaban esperando? Eran pacientes. Fue muy leve. Fue una picazón en los ojos e inmediatamente se los llevó a un lugar ventilado, lo cual produjo que se recuperaron rápidamente. ¡Gracias!